A su llegada de Corea, la encargada de la Oficina de Cooperación Internacional de la Gobernación de Nariño, Claudia de los Ríos, explicó su experiencia en el curso de desarrollo rural en el país asiático y la posibilidad de convenios entre ese país y el departamento de Nariño. Se realizó por primera vez con países de América Latina, fuimos representantes de seis países y tuvimos formación por aproximadamente un mes. Esta formación fue de altísima calidad con una universidad de allá de Corea y pues estamos como primero muy contentos porque es algo que es muy pertinente para el medio nuestro. Es un modelo de desarrollo rural que permite mejorar los ingresos de las personas en el área rural, mejorar su calidad de vida y superar la pobreza. Nariño sería seleccionada para empezar una prueba piloto en la adopción del modelo coreano de producción previa a solicitud ante el gobierno de Corea, explicó la funcionaria. Entonces en este momento estamos buscando con otras entidades y priorizando cuál puede ser la comunidad con la que arranquemos a implementar este modelo. Lo más importante es que ellos, los coreanos, lograron superar la pobreza a través de este modelo basado en los principios de cooperación, de autoayuda y de diligencia. Para transmitir esta experiencia desde la Oficina de Cooperación Internacional de Nariño, se dará inicio a un proceso de socialización con entidades y comunidades rurales. Luego se enviaría a un grupo estratégico a Corea para adquirir los conocimientos de manera directa. Y presentaríamos un proyecto que ellos cofinanciarían. Ellos cofinancian personal, cofinancian equipos y cofinancian infraestructura.